Y después hay otras dos cosas que veremos que importancia tienen, pero que son... Una, que esto ya estaba en parte en la reforma de hace dos años, la del 2010 del PSOE, pero ahora parece que va a lo grande, y yo creo que esta sí que irá a lo grande. Que es convertir las agencias de trabajo temporal en agencias de intermediación del mercado de trabajo. O sea, hacer lo que en teoría tiene que hacer el SOC o INEM, pasarse a las agencias de trabajo temporal. O sea, hasta ahora fijaos a las agencias de trabajo temporal, de hecho eran agencias de trabajo temporal. Empresas contrataban trabajadores y los cedían a otros. Y ahora lo que se pretende es pasar una buena parte de la intermediación a las agencias de trabajo temporal. ¿Esto qué supone? Bueno, por una parte supone una pasta que les va a pagar la administración por este trabajo, ¿no? Por lo cual, desde el punto de estas agencias es una buena noticia. Desde el punto de vista del parado yo creo que es una tuerca más en el poder que ejerce las empresas sobre los parados para que acepten cualquier tipo de trabajo sea bueno o malo o regular. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, porque, en primer lugar, si el empresario de trabajo temporal, cuando no hay empleo, pues no van a encontrar nada. Pero cuando tengan demandas de empresarios, la lógica del negocio, la ETT, es que si tengo empresarios que me piden mano de obra, lo que quiero es ofrecerle mano de obra. Ahí está mi mismo. Claro, si yo tengo un hijo pequeño y tengo que conciliar jornal laboral con mi pareja, pues igual a mí me va bien tener libre por la mañana y que tenga libre por la tarde o a la inversa. Bueno, la única forma de conciliar razonablemente. Claro, si es la empresa la que decide cuántas horas. De hecho, esto incluso, Sig Sagar Canté, que es un jurista de comisiones, un mejorcito que tenemos en el país, contaba que esto ha sido el resultado del lobby del sector de grandes superficies. Que además, Caprabo, yo creo que había, yo estuve recogiendo las noticias de la prensa, Caprabo había perdido como 8 o 10 juicios por este tema. O sea, Caprabo decía, usted tiene derecho, sí, pues tiene que venir a trabajar el domingo, tiene que venir a trabajar el sábado. Y después hay otras dos cosas que veremos qué importancia tienen, pero que son... Una, que esto ya estaba en parte en la reforma de la del 2010 del PSOE. Pero ahora, parece que va a lo grande. Y yo creo que esta sí que irá a lo grande, ¿no? Que es convertir las agencias de trabajo temporal en agencias de intermediación del mercado de trabajo. O sea, hacer lo que en teoría tiene que hacer el SOC o INEM, pasarse a las agencias de trabajo temporal, ¿no? O sea, hasta ahora, fijaros, las agencias de trabajo temporal, de hecho, eran agencias de trabajo temporal. Empresas contrataban trabajadores y los cedían a otros. Y ahora, lo que se pretende es pasar una buena parte de la intermediación a las agencias de trabajo temporal. ¿Esto qué supone? Bueno, por una parte, supone una pasta que les va a pagar la administración por este trabajo, ¿no? Por lo cual, desde el punto de vista de estas agencias, es una buena noticia. Desde el punto de vista del parado, yo creo que es una tuerca más en el poder que ejerce las empresas sobre los parados para que acepten cualquier tipo de trabajo sea bueno, malo o regular. ¿Por qué? Porque, claro, porque, en primer lugar, si hay empresas de trabajo temporal, cuando no hay empleo, pues no van a encontrar nada. Pero cuando tengan demandas de empresarios, la lógica del negocio, la ETT, es que si tengo empresarios que le piden manaduras, lo que quiero es ofrecerle manaduras. Ahí está mi business, ¿no? Claro, si yo tengo parados a los que le puedo presionar para que acepten este trabajo, sea día o noche, con bajos salarios o cuantos salarios, con la amenaza de que si no hubo un informe y que usted rechaza un puesto de trabajo, tengo muchas responsabilidades de generar mecanismos de poder sobre el comportamiento de los parados, ¿no? De generar un proceso de forzar a la gente a trabajar en las condiciones que sean. Fijaos que además hay, bueno, después lo otro ya lo explicaré. Y la otra medida que posibilita la ley es obligar a los parados a que trabajen en trabajos sociales, ¿no? Esto es una cosa que es curiosa porque a la gente de clase media esto le gusta. Incluso a veces hay gente que dice, hostia, estos tíos no van a hacer nada. ¿Por qué no los haces trabajar? Es fantástico, ¿no? Claro, porque en teoría cuando yo estoy parado tengo derecho a rehacer mi vida, a tener una formación profesional adecuada, a buscar un empleo que sea adecuado, ¿no? Entonces, si no me obligas a trabajar, que además es un trabajo que como... Yo creo que además es un trabajo que es los que conocimos el servicio militar obligatorio, que era un modelo de este tipo. La característica del servicio militar es como era una cosa forzada, que te daban mal, que no te hacía perder un año, el resultado productivo este de la jornada, el escaqueo por sistema, ¿no? Y a ver, recién había... Yo recuerdo el cuartel que hice la mili, que en un momento no veías a nadie, ¿no? Decías, coño, ¿dónde estaba la gente? Todo el mundo estaba con ocupaciones, que era el escaqueo de esto, ¿no? Bueno, pero además es que esto supone acertar, de cierta forma, la introducción de algún tipo de esclavismo, de servitud a gente que tiene la gracia de perder el empleo. Bueno, los efectos netos yo creo que claramente son la reducción de salarios. Es claro, esto lo han dicho, es el caso explícito. Hace tiempo está diciendo que hay que hacer una deflación interna, que es que bajen los salarios. Claro, si desregulamos la negociación colectiva, las empresas se pueden bajar los salarios unilateralmente, o pueden aplicar eros que fuercen. Un aumento muy fuerte de la disciplina, por eso el poder empresarial. Un aumento de la precariedad, yo creo, con mantenimiento de la precariedad. Claramente un ataque a la representación colectiva de los trabajadores. Claro, sobre todo el derrumbe del sistema de negociación colectiva, afecta claramente a la presión y después el poder que tienen los empresarios de negociar individualmente, eliminar los mecanismos de mediación. Y después yo creo que hay los indirectos, los que van a venir. ¿La seguridad social por qué? Porque si analizamos las enormes, digamos, subvenciones al empleo que incluye la reforma para el nuevo empleo, si se aplican, quiere decir que todos los nuevos empleos que van a crearse en los próximos años no van a generar ingresos en la seguridad social. Con lo cual, dentro de un tiempo, podrán decir que la seguridad social tiene déficit y el déficit este hay que cubrirlo con una reforma. Yo creo que esta está acampada. De la misma reforma, yo creo que ya las dos últimas que he comentado apuntan hacia ahí, apuntan hacia una presión sobre los parados y seguramente el siguiente paso será endurecer las condiciones de acceso al seguro desempleo, que es un tema… Es curioso esto, cuando hablaba antes de ideologías económicas, cuando yo estudiaba economía y te explicaban el seguro desempleo, contaban que el seguro desempleo es bueno por tres cosas, porque evita que la gente en paro se quede pobre, porque permiten que la gente en paro siga gastando y por lo tanto no se destruyan más empleos, es como una especie de cortafuegos. Y también porque permite que la gente en parada, mientras dura el paro, se puede formar en otra actividad, puede buscar empleo en buenas condiciones, etc. Pues esto, en las sociedades de economía actualmente, a menos que me dejan a mí o tres gilicollas como yo, missing. Y si buscas en la literatura económica, todos los artículos que se publican sobre el paro, tenemos el efecto que tiene la generalizada del desempleo en generar más desempleo. Que la gente es vaga y si le pagas un buen desempleo, pues le paga más tiempo. Entonces hay una presión hace mucho tiempo de endurecer los términos en términos de aportar el periodo de prestación y de reducir las cuantías. Bueno, los derechos políticos, esto no podemos saltar, ¿no? Bueno, para acabar, digamos, yo creo que quiero contar tres cosas. Una, que como queréis salud, intentaré señalar qué cosas queréis salud. Y después, yo creo que lo que creo que es falso de todo lo que se ha contado la reforma. Y creo que es falso, fijaros que la reforma se ha justificado en dos criterios, que son los que llevaban muchos años dando la barra a los partidarios de la reforma laboral. Empezando por el gobernador del Banco de España, que llevaba tanto tiempo preocupado por la reforma laboral, que sabe que no tenía tiempo de preocuparse con los bancos. Es una cosa, digamos, curiosa. Que el gobernador del Banco de España no diga que vienen los bancos, se están cayendo y no dicen... Mercado laboral. Bueno, fijaros que el objetivo, el primer objetivo es macroeconómico, ¿no? Hay que generar paro, vender empleo y ganar competitividad. Y esto es lo que nos permite ganar empleo y competitividad. Yo creo que esto es falso por varias razones. Bueno, la primera es que a corto plazo lo que hace es que facilita el despido. Y de hecho, ahí ya los sindicatos ya han dado datos de que efectivamente a partir de la aplicación de la reforma han aumentado los despidos. Parece normal, ¿no? Porque si yo soy un empresario con problemas... Eso claro, yo todo el mundo lo hace. Siempre tendemos a... La primera salida que tenemos es la más fácil. Si lo más fácil es despedir a bajo precio, pues es más fácil esto que buscarme un nuevo mercado, ¿no? Que me llevará tiempo y endeudarme si puedo, ¿no? Y aguantar como sea, por tanto... De hecho, esto es tan claro que... Esto no es una reconoción. La reforma laboral a corto plazo puede tener el efecto contrario predicho, ¿no? Entonces, el argumento que acaban diciendo es que... No, es que las reformas estructurales tienen efectos a largo plazo. Claro, la pregunta de todo es decir, hombre, si el efecto es a largo plazo, ¿por qué no hemos discutido más colectivamente qué reforma hacía falta? O sea, tiene lógico que tú apliques medidas de urgencia. Cuando, no sé, alguien se está ahogando, le hagas el boca a boca, que es una medida de urgencia, pero claro, si resulta que hay que hacer el boca a boca, no tiene que ver, porque el sentido no se ahoga, sino que tiene otra enfermedad, es una idioma vez que le hagas esto, ¿no? Y mejor mira primero y diagnostica bien la enfermedad, ¿no? Pues esta es la cuestión. El tema de la competitividad, esto Krugman, por ejemplo, yo creo que no tiene ni bajona la idea de España, claro. El problema siempre es que cuando tú realizas una economía, lo puedes realizar con cuatro datos generales y después debajo de estos datos generales están escondiendo miles de datos que son completamente diferentes. Y si no te detienes en el detalle, pues los datos generales te esconden muchas cosas. Por ejemplo, el PIB medio, una medida que vosotros seguramente conocéis, que es la renta de cápita media de un país, depende del país, te puede ser un representativo, así es muy igualitario, o no te puede explicar nada porque hay enormes desigualdades, ¿no? Esto ocurre también con las estructuras económicas, claro. La idea de ellos es que la competitividad de España depende que los salarios son muy cargos y que han subido mucho. Incluso Krugman el otro día explicaba, España tiene que rebajar los salarios sobre Alemania, que bueno, esto demostrará que no sabía nada de España ni de Alemania. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso alemán, que es el único caso que en los últimos años los salarios habían bajado, curiosamente cuando analizas qué ha ocurrido realmente en Alemania, la pintura es mucho más compleja. Porque Alemania lo que ha instituido en estos momentos es un sistema dual. Hay por una parte, fijaos, lo que importa, lo que nos impresiona Alemania es el mercado de trabajo, la industria. Bueno, la industria alemana no ha bajado los salarios, más bien no ha subido. ¿Por qué? Porque la industria alemana basa su posición de mercado fundamentalmente en productos con poca competencia externa, por esto han podido subsistir también con una apreciación del euro tan alta, si no les hubiera pasado factura. Pasa mucho más factura el tipo de cambio que los salarios y son productos que exporta Alemania. Pues exporta química sofisticada, medios de producción sofisticados y coches de lujo. Y estos tienen menos competencia, incluso ahora está pasando que cuando está cayendo la venta de coches en toda Europa, el sector que sigue manteniéndose por los cuatro ricos sigue comprando coches avanzados y los ricos chinos y los ricos van en Audi o van en Mercedes. Entonces, esta industria lo que necesita son trabajadores bien cualificados y como la empresa está en una buena posición de mercado, a ver estos trabajadores que están en una más sindicalmente organizados y no capacidad de mantener sus sueldos. Toda la caída de salarios de la alemana ha sido la de regulación brutal en el mercado de servicios, en hostelería, lo que salió muy bien, yo cuando lo había explicado en el programa que hizo el folionero hace cuando, de la reforma laboral, que además salía dos ejemplos pues a con... Es lo que yo conozco de lo que estudio con mis colegas alemanes. Entonces, claro, esto no afecta necesariamente la competitividad. Esto afecta, digamos, a una distribución de la renta muy desigual, incluso los amigos míos alemanes dicen que esto lo que hace es que por esto Alemania, en parte, ha exportado la crisis al resto de Europa porque esta caída de salarios alemanes implica menos compras de productos de importación y por lo tanto está exportando a la crisis. Si miramos qué pasa en España, yo creo que la figura es bastante parecida. España ha seguido manteniendo en los últimos tiempos un crecimiento de la exportación. Lo que pasa es que se concentran en unos sectores que son los pocos que han sobrevivido a la crisis de algún tipo de empresas y el resto se ha hundido, bueno, o sea, el resto en España se ha hundido porque la desindustria de Cengos para hace años, pues ha hundido la construcción. O sea, pensad que hasta ahora, la mitad de costo de trabajo, esta enorme y masiva destrucción de costo de trabajo, la mitad directa es construcción. Claro, es que llegó un momento que en España teníamos casi tantos trabajadores en la construcción como en la industria, en toda la industria en el resto. Y entonces cuando comparas, digamos, mientras en industria España es un país en términos europeos desindustrializado, en términos de la construcción era una bestiada. Bueno, yo con varios colegas ya habíamos escrito ya, no en 2007, en 2004 esto se va a caer porque veías los datos y claro, en 2004 la cosa subía, 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 pero ya era exagerado, digamos. Y después, claro, la construcción al caer arrastrado, sobre una parte importante del arrastre, industria muchas, industria asociada a la construcción, incluso servicios. Pensad que los talleres de arquitectos no se cuentan como trabajadores de arquitectos, se cuentan como trabajadores de actividades científicas o los inmobiliarios no se cuentan. O sea que el arrastre ha sido este, ¿no? Bueno, esto no te cambia, que bajes, subes, la estructura. El problema de estructura económica, pero el problema del paro en España se explica mucho por esto. Y después de tener las subvenciones, que también vale la pena, porque toda la literatura, y ahí sí que hay literatura incluso a veces muy apuesta a la mía, todo el mundo reconoce que esto de subvencionar el empleo se ha hecho nada. La llamamos de peso muerto. Porque, hombre, había una forma de subvencionar el empleo que generara empleo, ¿no? Pero sería una forma perversa, ¿no? Porque si yo digo, bueno, ¿a cuánto os van a contratar? A 1.000 euros, os doy una subvención de 1.200 euros a un empresario y esté seguro que crea empleo. Pero claro, para eso no hace falta el empresario, os doy los 1.200 euros a todos vosotros y ya está, ¿no? En general, las subvenciones, las empresas no contratan porque se subvenciona el empleo. Lo que pasa es que si hay subvenciones, claro, si yo soy un empresario que voy a crear empleo porque voy a emplear la fábrica, lo que sea. Y sé que hay subvenciones. Ya diré a mi gestor, mira, si en lugar de contratar este tipo y este tipo, lo contratas con estas características o estas características, te ahorrarás una pasta. No voy a ser tanto. A ver, no sé si habéis tenido la experiencia. Si te has cambiado el coche y te han dicho que existía el programa este Renove, la mayoría de gente igual te has cambiado el coche porque tenías que cambiar el coche, porque estaba viejo, porque te tocaba, ¿no? Pero si sabes que el plan Renove no vas a ser tan tonto que vas a renunciar a... Pero no estimula necesariamente, ¿no? Esto en mucha literatura lo he publicado y en España esto tampoco nunca... Esto lo ha hecho incluso gente muy conservadora. Pero el otro apartado es... Y la otra justificada de la reforma y que es un viejo machaqueo de los economistas liberales es que en España el mercado laboral estaba muy segmentado, entre fijos y temporales y por tanto la reforma reduciría esta segmentación. De hecho, la reforma de fijos es decir, abaratar el destino de los fijos, a reducir el poder de los sindicatos a las empresas, reduce esta segmentación. No me voy a meter, digamos, en detalles, en el debate. De hecho, me parece que la última vez que vine ya y hablé de esto y yo creo que lo que he estudiado es que el estatus laboral es muy importante para efectivamente ser fijo temporal, pero tan importante es el sector en el que trabajas y se producen muchas, muchas, muchas desigualdades a través de los mecanismos de subcontratación de empresas por sectores. El hecho mismo, por ejemplo, lo que antes os contaba, el hecho de que hay sectores que salen subcontratados, ha sido un enorme, esto se acelera a partir de los 80 como un mecanismo para discriminar salarios y sacar de todas aquellas actividades que la empresa consigue auxiliares, pues, bajo salarios cambiándoles del convenio. Bueno, el problema es que esto, fijaos que esto estadísticamente no hay forma de verlo. O sea, yo lo veo cuando hago un trabajo de micro de empresa, que puedo coger una empresa y puedo ver toda la red de subcontratas y estudiar qué hace este, ¿no? Pero esto, y claro, el problema, yo creo sinceramente que el uso masivo de la estadística tiene unas ventajas porque en la economía tiene unos sesgos brutales. Sobre todo porque seguramente sería bueno que pudiéramos hacer trabajos, digamos, con metodologías diferentes, pero al menos es mucho más cómodo la estadística y el ordenador sin ir a entrevistar a empresas ni mirar quién hay detrás y entonces este es un mainstream que ahora no hay forma de pararlo. Pero genera un sesgo, digamos, ahí hay un sesgo en la investigación notable. Bueno, yo creo que en lo contrario de lo que se dice, la nueva reforma va a aumentar la segmentación del mercado de trabajo. Básicamente ¿por qué? Por el tema de la emoción colectiva. Y por el tema de que los empresarios individualmente podrán imponer a trabajadores individuales condiciones de trabajo separados. O sea, yo creo que en parte volvemos al mundo del franquismo, donde tú trabajabas en empresas y no sabías, cada trabajador de la empresa cobraba un precio, ¿no? Yo, la imagen que tenemos, yo dice que cuando estaba estudiante trabajaba de administrativo en una empresa y el día de Navidad el jefe le llamaba a un hombre y nos daba un sobre. Y nos daba uno juntos ahí, era un sobre. Nos abrías del sobre y te había dado tres duros, ¿no? Yo creo que este es un, en el fondo, este modelo, y además sabemos que en los países donde este modelo existe, donde hay muy poca negociación colectiva y donde hay muy poca, digamos, mucha individualización de las negociaciones laborales, las discriminaciones de salarios y de condiciones de trabajo son mayores que en los países donde hay una centralización. Por otra parte, y es todo el tema de esta intermediación que se da a las ETTs, también tiene enormes posibilidades de aumentar las desigualdades, en este caso no tanto en las condiciones de empleo, sino en el acceso. ¿Por qué? Por ejemplo, una sola es que introduce la reforma, es decir, si usted está cobrando el desempleo, cuando lo contraria una nueva empresa, se va a ahorrar la mitad de lo que usted cobra de desempleo, se va a ahorrar cuotas de la seguridad social. Fijaos que cuando analizamos el universo de los parados, los que cobran el seguro de desempleo es aproximadamente un tercio de los parados. Porque es la gente que es parada reciente, que antes había trabajado y que por tanto acumula. El resto están cobrando la pensión asistencial o no cobran nada. Por tanto, esto genera una desigualdad a decir, hombre, a la empresa de ETTs se calcula mucho más fácil colocar a uno que tiene tal que colocar a uno que no tiene nada. Y por tanto, cuanto más tiempo estés en el paro, aumenta las dificultades de estar en otro empleo. Por una discriminación que en este caso es porque se subvenciona más al que lleva poco tiempo en el paro que al que lleva más. O por ejemplo, pensad cuando tenemos situaciones de pleno empleo, de casi pleno empleo. Siempre hay una cola difícil de colocar. La gente con discapacidades, la gente con una historia laboral complicada, la gente que ha tenido... Estos aún van a estar más a la cola. Si una empresa que quiere ganar más dinero, pues va a concentrarse en aquellos que sean más empleables fácilmente. Por tanto, yo creo que tanto en las condiciones de empleo como en el acceso, incluso con aspectos como de género. Si seguimos manteniendo un mundo con tantas diferencias entre hombres y mujeres, pues todos los aspectos que afectan a la discriminación en términos de regulación de la jornada laboral, etc., aumentan los problemas para las mujeres. ¿Qué efectos debemos a la salud? Supongo que vosotros queréis más. Hombre, yo creo que al estado desde este punto de vista estructural o institucional, yo creo que el primer aspecto importante es que la reforma reduce el mecanismo de voz, que yo creo que es básico para tratar problemas de malas condiciones de trabajo, tanto individual como colectivo. Y por tanto, la reducción de voz, el darme de tanto poder al empresario, pues las posibilidades de queja sobre condiciones de trabajo que afectan a tu vida y a tu salud, pues son importantes. Y por tanto, yo creo que esto, no sé, claro, cuantificar esto qué impacto puede tener es importante. Después, el otro peligro potencial es este, la pérdida de los mecanismos de regulación sectorial, ¿no? Si a veces, yo recuerdo en otros trabajos que hicimos, igual lo conocéis, la historia esta del sector de la construcción aquí en Barzona, era que habían conseguido negociar con la patronal un mecanismo por el cual había alguna especie de agentes de esa… Claro, en una obra es muy difícil que exista un comité de empresa. Porque una obra es una actividad que, digamos, cada 15 días cambia la empresa que está operando en una obra, ¿no? O sea, las obras es, yo creo que es del… y gran parte de esta, también alta precariedad que teníamos, se explicaba por el peso de la construcción, ¿no? Una obra normal, no sé, la construcción de este edificio, ¿cómo funcionaba? Seguramente había un cartel que ponía fomento de construcciones y contratas o ACS, si venías a la obra, si encontrabas uno de esta empresa era mucho, que era ahí, y seguramente era o contable o jefe de hoja, ¿no? Entonces, una obra tiene muchas… es una actividad muy secuencial con muchas fases, cada una de estas fases la realiza una empresa concreta. Y, por tanto, hay gente que está 15 días en la obra y después a los 15 días no… no está. Cuando hice el trabajo este de construcciones vas a las obras y, bueno, primero, que es un sector muy difícil, es el que más me ha costado encontrar contactos y, al final, casi por amigos, ¿no? Y, al final, ibas a la obra y te recibías de la empresa que era el jefe de obra y, entonces, el día que ibas, pues había una contrata que hacía una parte del proceso, que a veces era de… un tío que hacía una estructura metálica, pero había encontrado a un tío subiendo tochos, ¿no? Claro, nunca hay una base en una obra que permita, incluso si tuviéramos elecciones de obra, porque, por definición, es un trabajo. Entonces, lo que consiguen los sindicalistas en la emoción colectiva o en una regulación fue que había alguna especie de inspectores sindicales que aparecieron en las obras y chequeaban el tiempo. Bueno, si esto lo pierdes, esto es mecanismo. Además, yo recuerdo cuando… la verdad es que se puso en marcha este sistema fue en las obras de las Olimpiadas y que era una… la verdad es que hicimos un trabajo sobre este campo y los sindicalistas de aquellas comisiones contaban que, por el tamaño de obra y la experiencia que tenían, en toda la obra olímpica murieron dos trabajadores, incluso ellos decían que en un caso hubiera sido claramente un problema más terror personal y que en una obra de tamaño parecido habría muerto entre diez y quince trabajadores en una obra, ¿no? Aparte de accidentes, por lo tanto. Y aquí, bueno, pues estas posibilidades de implementar mecanismos de este tipo se pierden. Después una cosa que a mí me parece muy importante, digamos, claro, es como cambian tus codices de trabajo. Por ejemplo, la flexibilidad de horarios. La ley lo que permite es que las empresas impongan la flexibilidad de horarios a la gente de formas diversas. De hecho, en los últimos años en España hay mucha flexibilidad de horarios, hay gente de gran turnos y incluso en otro trabajo que hicimos hace años, la gente naturaliza, ¿no? O sea, el interés de la empresa casi siempre se pone como una cosa sobre la cual no se puede discutir, ¿no? Claro, esto tiene pero impacto sobre la salud. No sé, es igual el mismo punto, pero trabajar... La salud tiene la vida social, ¿no? Digamos, trabajar con turnos rotativos, trabajar... Estos días que los estudiantes de economía de trabajo me han hecho trabajos, pues todos saben lo que... Ha sido interesante porque me hicieron trabajos de trabajar en Zara, trabajar en Mercadona... Y algunos levantaron mi experiencia. Bueno, trabajo en Mercadona... Igual al final lo tuve que con Zara una, lo tuve que dejar porque como te planifica una semana de trabajo, cada semana te planifica la siguiente, pues no puedes planificar las clases, ni los exámenes, ni nada de nada, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo del horario me hicieron unas pruebas que siempre me parecen importantes. Evidentemente, evidentemente, intensificación de los ritmos de trabajo, que es el otro diktat de la reforma. Y supongo, claro, como todo el organismo, yo creo, formal es que es derechos de los empresarios ligados con la amenaza del despido. Pues esto, yo creo, el estrés, mi impresión es de que la gente puede estar mucho más estresada, ¿no? O sea, si tú te aplicas un cambio, si la mujer dice, bueno, o te adapta o te echo, las situaciones de estrés yo creo que pueden aumentar. Y después, fijaos, lo del ciclo y tal es otra reflexión que también nos ha producido el trabajo este de la limpieza. Porque además, en el trabajo este de la limpieza lo que hicimos fue entrevistas a directivos, trabajadores y tal. Y vimos con un directivo de una multinacional, bueno, no, era de que era, bueno, empezaba diciendo, es que los trabajadores, ¿qué se han pedido? ¿Se saben el convenio colectivo que tienen? ¿Usted tiene algún amigo que se sepa su convenio colectivo? O sea, ya, los tíos, pues claro, además yo piense, qué bestia el tío, porque el tío que lo piense, pero que vaya un jovencito a entrevistarlo y con megáfono abierto vaya soltando es que hay que... Entonces, claro, unas cosas que salían en el punto de vista empresarial, claro, fijaos que el contrato este de subrogación, como te genera un trabajo de por vida estable, al final lo que tienes es gente autónoma, que es donde hicimos las encuestas. Teníamos, tienes un paquete de personas de más de 50 años, entonces el tío te decía, es que, claro, unas putas de subrogación y resta. Porque la gente no trabaja igual con 30, 40 años que con 50. Claro, entonces, yo lo que quiero es echarme, lo que quisiera es poderme echar a todos estos de 50 años, porque además, incluso ahí es curioso, por ejemplo, les cambian continuamente de puesto de trabajo. Cosa que es, desde el punto de vista técnico, es irracional, porque a las mujeres te lo cuentan y lo ves, es mucho más cómodo cuando hay una persona que se encarga, por ejemplo, de tu departamento, más cómodo para ti y para ella, porque todos nos acabamos conociendo los hábitos, no sabe que Pepito, que es un peñazo de tío que no le gusta que le entres en el despacho, pues los jueves no suele venir y ese día aprovecho que no está por a limpiar, ¿no? Y tiene, pues las cambian para que no cojan confianza y tal, ¿no? Claro, pero entonces, después, lo que les sale a ponerse la roja, la gente acaba cerrando trucos, ¿no? Y, de hecho, en el caso de este limpieza y en casi todas las subcontratas, como este sueldo de salarios, lo que provoca es que, de lo menos, lo que estén intentando es reducir cosas a base de apretar mucho, de intensificar las condiciones de trabajo. Cuando más viejo eres, más resistes a esta intensificación. Entonces, yo creo que es claro que los mecanismos estos pueden generar, incluso por otras formas, estrés, ¿no? Si tú sabes que tienes 45 años y que ya te vas acercando y que igual te echan porque, y ahora va a ser muy fácil echarte, aparte que genera un dudo imposible, claro, porque por una parte te van diciendo que tienes que alargar la desjumilación y por otra vez que no vas a tener empleo a partir de 55 años, sobre todo en empleos de estos manuales donde seguramente esto cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que intuyo que la reforma refuerza cosas que no son nuevas, pero refuerza estas cosas. Vale, y más o menos lo otro ya la alternativa. Gracias. 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 Gracias.